Mi nombre es Felipe Este es el Mazda RX-7 FD Este es Eri, vámonos Bienvenidos a Prestado Prestado es donde nos prestarán todo tipo de vehículos Los vamos a explorar, los vamos a manejar Y veremos si el hype de cada uno es cierto Así que bienvenidos, vamos Dentro de la industria automovilística en Japón Han nacido muchas ideas que han cambiado al mundo Y entre ellas se encuentra Mazda Que decidió usar un motor completamente diferente al que todos conocemos Y se lo dio a un carro tan especial Que se ha vuelto una joya tanto como para personas como para mí Y como a Eri, así como a los hermanos Takahashi Y al fin se nos hizo que a Eri y a mí nos prestaran un Mazda RX-7 FD Y lo padre es que por fin vamos a explorar el hype de este carro Vamos a ver si realmente es ligero Súper, súper, súper rápido en las curvas Y también si su motor es otra cosa comparado con un motor tradicional Nuestra amiga Janero nos prestó las llaves Y lo único que nos falta es verlo por fuera Verlo por dentro y de ahí a manejar como Dios manda Y al fin se me hizo que me prestaran el RX-7 Entonces así que a ver el frente primero Quiero empezar por una de las partes más importantes El motor de este carro genera mucho calor Entonces ocupa mucho aire Tiene tres entradas de aire al frente Las cuales le alimentan aire al intercooler Arribita del guardafango están estas luces Que es algo icónico del diseño de este carro Son pop-up headlights Y lo padre es que adentro hay un botón donde lo puedes oprimir Y lo que te permite hacer es levantar las luces Estar sin que se prendan Eso es para que cuando las levantas puedes limpiarlas Puedes cambiar el foco Y también puedes saludar a otros carros Porque si lo oprimes varias veces se levantan y se suben Este carro ya tiene más de 25, 26 años de viejo Y su forma se ve, se sigue viendo elegante El carro se ve moderno Para mí personalmente esta es la razón por la que yo me enamoré de los carros Vamos a pasar a las ruedas Los rines que trae este carro de hecho son aftermarket Y lo padre es que los frenos no han cambiado mucho Entonces estos frenos todavía siguen siendo de disco En las cuatro ruedas Entonces el carro tiene la capacidad de detenerse súper bien El diseño viene El primer carro que Mazda hizo con un motor rotativo Fue el Mazda Cosmos Sport Y ese carro estaba basado en diseños de carros Lotus de los 60's Y ese lenguaje de diseño Incluye lo que es un cofre largo Una cabina chica Y una ventana redonda en la parte de atrás Todos los elementos que tiene este carro Veanlo, o sea el carro se ve No envejecido para nada el diseño Algo aquí medio raro y que me gusta Es que la manija de la puerta está incorporada En la parte de atrás de la ventana de la puerta La parte de aquí atrás tiene algo que Similar al Nissan GT-R es muy icónico Que vienen siendo las luces de aquí atrás Y lo que hace estas luces muy especiales Y diferentes a otros modelos De hecho venían ahumadas de la fábrica Algo que no es común Y la manera en la que están incorporadas y fluyen Antes de pasarme aquí abajo De hecho aquí arriba el carro venía con una aleta La cual Janelle le quitó Eso ya es de gustos La aleta en mi opinión se le ve bien a este carro Y sin ella también se ve bien A pasar a la cajuela La cajuela de este carro es un diseño más Como un hatchback Y como pueden ver no tiene mucho espacio Esa es la parte de aquí atrás del carro Ya les mostré un poco el perfil Pero la parte más más importante de todas Es el motor del carro Así que vamos a verlo Y este es el corazón del RX-7 Y es lo que hace este carro tan diferente Comparado con cualquier otro carro En los 60's Una compañía llamada Toyo Kogyo Ahora llamada Mazda Bajo la dirección de un tipo Que se llamaba Tsunerji Matsuda Decidieron hacer algo completamente diferente El resultado fue esto El motor huenco rotativo La diferencia de este motor a otro motor Es que en vez de usar pistones Funciona así Es un cilindro Dentro del cilindro se encuentra un dorito Este dorito va girando Y cada etapa del motor Sucede en ciertas áreas En lo que el dorito va girando Para no hacerla larga El problema era el hecho de que el dorito Tiene puntos de contacto con ese cilindro Lo que pasa es que Cada punto de contacto tiene un Apex Seal Los que manejan estos carros Te pueden contar historias de terror Sobre los Apex Seals El Apex Seal cierra cada etapa Y previene que fluyan gases O lo que sea en las otras etapas del motor Entonces lo que viene pasando Es que no podían encontrar un Apex Seal que funcionara Intentaron usar todo Hasta huesos de caballo y huesos de vaca El resultado final fue que encontraron Un compósito de aluminio y de carbono Pero aún así Si no cuidas bien del motor Pueden llegar a dañar ese cilindro Lo rayan Creando algo que se llama Devil's Nails Marks Como si fueran rasguños De uñas así largas Pero fuera de eso Lo padre de este motor Es que no solamente es muy pequeño Este mueble específicamente produce Arribita de 255 caballos de fuerza Entonces el motor es pequeño Casi no pesa nada Produce un buen de poder Y está colocado cerca del fireball del carro Lo cual hace que el motor quede Más pegado al centro del carro Y eso ayuda a que el carro Tenga mejor balance Otra cosa que está bien padre de este motor Es que tiene un sistema de turbos secuenciales Este sistema fue desarrollado Junto con una compañía llamada Hitachi En los noventas Cuando estaban desarrollando el carro Es eficiente hasta cierto punto Y le ayuda al carro a producir los 255 caballos de fuerza Pero lo que no está padre Es de que el sistema produce tanto calor Que en sus tiempos Las mangueras empezaban a quemar Y creaba algo que se llama el Ratsness Ahorita ya mucha gente modifica el carro Y le cambia las mangueras Inclusive mucha gente se deshace de los dos turbos Y le pone solamente un turbo enorme Tocando el tema del calor Porque el motor y los turbos Producen tanto calor en este carro También se dice que la cabina Se puede poner un poco caliente Y el motor a veces batalla para respirar Y por lo mismo se le hace esta modificación Esto se llama V-Mounted Intercooler Esto lo hizo una compañía aquí en Los Ángeles Que se llama DNA Garage Y ellos especializan en estos motores Y lo padre es de que el intercooler En vez de estar montado de esta manera Queda montado de una manera horizontal Como si fuera un motor boxer Y aquí abajo también está el radiador Entonces queda el intercooler y el radiador Formando una V Por eso se le llama V-Mounted Intercooler Lo que hace el V-Mounted Intercooler Es de que permite que más aire le pegue Al intercooler y al radiador Lo cual ayuda bastante a bajar la temperatura Del motor, del aceite Y en sí es mucho mejor para el carro Y antes de que se me olvide Si llegan a escuchar el término 13B Eso se refiere a este motor Porque el código es 13B-R-E-W Nomás para que sepan Ese es el motor Así que a ver el interior Ok, a ver el interior del carro Y recuerden La manija para abrirlo Se encuentra aquí arriba Jimmy me trajo una bolsita de doritos Al motor rotativo Se le dice el dorito La puerta es súper sencilla Y de hecho Como cualquier otra puerta Tiene lo básico Tiene para tus ventanas Y tiene para ajustar los retrovisores Lo padre es de que la puerta Se abre hacia arriba En vez de que jales de la manija De esta forma La jalas hacia arriba Aquí abajo dice RX-7 Muchos carros deportivos Tienden a tener el nombre De su modelo aquí abajo Los asientos De hecho esta era una opción Había miles de opciones Y de colores Estos son rojos Ahí me encanta Cómo se ven ¿Qué tal? El asiento de hecho Se siente súper cómodo No se siente muy chico Lo que no hay No hay espacio Se siente como si fuera un miata Lo que les puedo decir Es de que el diseño De aquí es elegante Todo apunta hacia mí Es para la persona Que lo va a manejar El chiste es que No tengas que pensar en nada Entonces todo te queda al alcance Acá por un lado Tiene el botón que les dije Que si lo primo Levanta las luces de enfrente Sin que se prendan El resto es muy sencillo No hay mucho que platicarles Recuerden Este carro Su propósito es manejarse No estar viendo lujos Pero algo que sí tiene Y me llama mucho la atención Es que aquí tiene un botón Ni siquiera es un botón Es nomás Nomás indica Overheat exhaust system Recuerden cuando les dije Que los turbos y el motor Generan mucho calor Bueno ese calor O se escapa por enfrente O se recorre por el escape Hacia atrás Cuando genera demasiado calor Aquí te empieza a avisar Que se está poniendo muy caliente Pero no te dice Qué hacer al respecto Creo que tu única opción Es te orillas Y apagas el carro un ratito Y de ahí puedes seguir Manejando el carro Si sigues manejando así Puedes dañar varios componentes Del powertrain O si no Se va a poner súper caliente Aquí adentro Y a lo mejor Si viene Eric contigo Se tiene que quitar la camisa Y eso es algo que Créanme que no quieren ver Ok Lo que sí tiene aquí también Tiene un ashtray Algo muy común De los carros de los noventas Y creo que muchos de ustedes Están preguntando ¿Qué es esta cosa de aquí? ¿Qué son todos estos gauges? Y esto de acá Aquí tiene para medir todo Casi casi O sea Prácticamente el pulso del carro Y esto le permite a ella Saber en qué estado está el carro Cuando le puede pisar Cuando tiene como que Que manejarlo un poquito Más cautelosa Me gusta Quiere decir que Realmente ama su carro Como un piloto de lucha Como un piloto de lucha Mira todos estos gauges No sé ni qué hacer Me siento que presa Presa También fuera de los gauges Algo que también resalta Es el volante Este es aftermarket Lo que me gusta Es que voy envuelto En alcantara De por sí ya estoy nervioso Puede que me suenen Un poquito las manos Entonces esto va a prevenir Que no se me resbale El volante Ya que lo voy a manejar Me estoy muriendo Por manejar este carro ¿Estás listo? Vamos 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 Ya por fin llegamos A las montañas de Malibú Con el RX-7 FD Lo primero que les tengo que decir Es que la posición Es de las mejores posiciones En las que he estado En un carro Para manejarlo No necesariamente Cómodo Se siente como un go-kart La suspensión De hecho vibra bastante Pero mi visibilidad Puedo ver la carretera Perfectamente Nada me obstruye No ver algo Y el volante A pesar de que no se puede ajustar Ni siquiera Ni hacia arriba Abajo O acercarlo a mí La posición en la que me queda Con mis piernas No van muy apretadas Siento como que se me quiere empezar A colear un poquito La parte de atrás Lo cual ahorita por eso No le he pisado de más Porque todavía no sé bien Cómo se maneja el carro Pero algo que me gusta Es el sonido de los turbos El carro se escucha un ruidajo Ahorita aquí dentro de la cabina Se escucha el escándalo De las llantas El exhaust Pero también lo que se escucha Es el turbo Entonces ahorita voy en cuarta Si lo bajo a tercera Y le piso Y luego meto el cambio Y se escucha el Lo del calor Para poder grabar este video Y que se escuche todo bien Tenemos que subir las ventanas Y de hecho no podemos Prender el aire acondicionado We're baking I'm dying Sé que podemos prender El aire acondicionado Si no estuviéramos grabando Pero sí está medio impráctico Que el carro se caliente tan rápido En el verano Ha de ser una pesadilla Pero en mi opinión Esa pesadilla Vale por completo la pena Porque aquí manejándonos En la montaña Es Como dices Otro pedo Es Es otro pedo También del motor rotativo Lo que me gusta Es de que Ahorita venimos subiendo La montaña Y lo puedo dejar En segunda Tercera Porque a este motor Le encanta revolucionarse Entonces puedo dejar Es que las revoluciones Suban hasta 7000 Casi 7500 Antes de que se mete el cambio Y el sonido Que hace el motor El famosísimo Bra bra Del motor rotativo Es Se escucha peculiar Y diferente Una característica De este carro Y se me hace Que es algo Junto con el chasis Y con la suspensión Del carro Es la manera En la que El peso Se distribuye Es difícil Explicarlo Pero lo sientes Cuando lo vienes manejando Quiere decir Que cuando me freno Y entro en una curva El peso Como que El carro Lo lleva muy bien Es un baile Que vas haciendo Con el carro En la manera Que lo vas manejando Y aventándolo En las curvas Y lo tienes Y lo tienes que controlar Porque este carro No tiene ni Estability control Y no tiene Ni traction control Entonces aquí Todo depende De tu habilidad En este carro Desde que te sientas Estás consciente De que si le vas a pisar Es porque Vas a saber Lo que vas a hacer Y si no Va a haber Consecuencias O muy caras O catastróficas Algo que tengo que mencionar Es de que Si yo vengo muy emocionado Porque literalmente Este es el carro De mis sueños Es la sensación De nostalgia Porque el carro huele Ya huele un poquito Así como a carro viejo Hay poquitos olores Como a aceite A gasolina Eso a mi Me gusta Pero si subo a mi mamá Lo va a odiar Por completo Entonces Es cierto Todo el hype Que se ha dicho Del RX-7 FD ¿Qué piensas? Sí Más de definitivamente Definitivamente Sí Gracias por ver Este capítulo De prestado Si no se quieren perder El resto de los que vienen Opriman este botón amarillo Para que se suscriban Y muchísimas gracias A Janelle Por prestarnos a su bebé La pueden seguir En Instagram También sigan A Eddy A Donut Y a mí en Instagram Van a estar aquí Nuestros Instagram handles Si quieren una playera De Donut Váyanse a Donutmedia.com Pueden comprar una Este carro Tiene un front splitter Si quieren saber Cómo funcionan estos También grabamos Un 600LT Y si les gustan Los carros japoneses También grabamos Un Toyota Supra Hasta la próxima Buenas vibras Oh my thighs Are killing me Oh god That's a wrap That's a wrap That's a wrap